Nosotros tenemos un objetivo de clasificación, todos los partidos los hemos enfrentado de la misma manera, creo que este no puede ser, no tiene que ser diferente, creo que es un partido de tres puntos donde vamos a jugar contra un equipo que si bien es cierto no le ha ido bien, debemos tener las mismas precauciones y tratar al máximo de buscar nuestro objetivo, de buscar nuestro objetivo que es sacar un buen resultado aquí en Trujillo. Profesor, ustedes jugarán ya con el resultado conocido de lo que pasó entre defensa y justicia, ¿eso modificará en algo lo que vienen planificando? Profesor, no, digamos que puede ser que haya un resultado que nos beneficie en cuanto al último partido, puede ser por donde se elimina el resultado de que gane defensa y justicia que haría siete puntos y que gane Medellín que haría doce puntos, Pienso que los dos resultados, digamos que condicionarían el último partido de alguna u otra manera, pero pues nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, más allá de eso pues nosotros hemos estado pensando que podemos pelear, competir el partido contra César Vallejo y bueno, esperemos que sobre todo el equipo tenga claro el plan de juego y pueda desarrollarlo y alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Profesor, César Vallejo perdió todos sus partidos de local, ¿Holwech está obligado a ganar? Profesor, César Vallejo perdió todos sus partidos de local, es un tema que puede resultar un arma de doble filo para nosotros, vamos a tratar al máximo de que nosotros olvidemos esa parte, pensemos más en el tema de salir a la cancha y pararnos bien, de ser ordenados, de que cuando haya que defender, tengamos que hacerlo, y cuando haya recuperación de balón podamos hacer un buen uso de ella, una buena elaboración y tratar al máximo de estar en zonas de tres cuartos y zonas de finalización del equipo contrario.